Y les canta a quien, de nuevo el Saiyajin, ahora vienes, es vacil, es vacil, Antonio Marrugo, y ese cartera a hierro, hay que darle como una mona compadre. Muy buenas noches gente number one, muy buenas noches gente number one, bienvenidos panas minitequeros, bienvenidos panas minitequeros, acérquense, 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 acérquense al mega show más ambicioso, al mega show más ambicioso, Black Music Display, más competitivo, más competitivo, más audio terapia, más audio terapia, con Dios de la mano. Pégase, 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 compadre. Tíselo, cállate, óyelo, con cueda caña este señor. Tíyalo, tíralo, toquelo, toquelo. Tíselo, cállate, óyelo, con cueda caña este señor. Compa. De ese casero a hierro hay que darle con una mona mona O se que se, que es pa' ti ligue Espúrgalo, 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 quédeme espúrgalo Espúrgalo, 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 quédeme espúrgalo Espúrgalo, 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 espúrgalo Espúrgalo, 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 quédeme espúrgalo Espúrgalo, 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 espúrgalo Espúrgalo, 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 espúrgalo Espúrgalo, 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 espúrgalo Comparen Seca tierra hierro hay que darle con una mona mona Seca tierra hierro hay que darle con una mona mona Y no es como colectivos